Durante el fin de semana se presentaron dos atentados sicariales que dejaron como salto tres personas muertas. Los hechos se registraron en la urbanización Los Girasoles y el barrio María Luisa de la Espada. El primer hecho de sangre se presentó el viernes anterior donde falleció un habitante de calle, quien fue víctima de unos sicarios que de varios impactos de arma de fuego le quitaron la vida. El hecho ocurrió en la carrera 12 con calle 22A de la Ciudad Señora. El día viernes tuvimos una muerte de un habitante de calle allí por el sector de la calle 22 donde sufre o es víctima una persona de un hecho sicarial, desafortunadamente pierde la vida allí en el lugar de los hechos. El segundo crimen se presentó en la carrera 12 con calle 30A donde fue interceptada una pareja que se movilizaba en motocicleta, quienes luego de ser alcanzados por los sicarios uno falleció en el lugar de los hechos mientras su pareja perdió la vida este lunes, luego de ser recluida en un centro asistencial de la Ciudad Señora. Y el día sábado en horas de la noche también se presenta otro hecho de sangre en la urbanización Los Girasoles donde se movilizaban un hombre de 47 años y una mujer de 46 años a bordo de una motocicleta. Son interceptados por unos delincuentes quienes accionan un arma de fuego en el lugar, pierde la vida César Alberto Arias y es trasladada al Hospital San José Luz Estela Prieto quien el día de ayer desafortunadamente muere. Las autoridades iniciaron las pesquisas correspondientes para aclarar los hechos que dejaron tres personas fallecidas durante este fin de semana. Nosotros hemos habilitado en el comando de la estación de policía Buga la línea de la seguridad, es el 307-74-8080. A través de este teléfono le estamos pidiendo a los ciudadanos que nos dejen las inquietudes a través del WhatsApp o a través de la llamada directa para nosotros poder atender esos requerimientos ciudadanos. Hemos estado este fin de semana durante lo corrido del año realizando los planes de prevención en esos sitios donde ya tenemos georreferenciadas las diferentes conductas punibles como son las lesiones personales, el tráfico local de estupefacientes, el mismo delito del hurto y los delitos de homicidio. Estamos trabajando con nuestros 14 cuadrantes del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes y de la misma manera estamos nosotros sacando unos planes especiales en horas del día y de la noche. Al final fueron tres personas asesinadas a manos de sicarios entre viernes y sábado en Guadalajara de Buga. William Hortado Loaiza, CNC Noticias Buga.